Hola amigos, yo soy Panda y si tú ya estás aburrido en esta cuarentena de horror news videojuegos y tienes algún dinerito de sobra Pues bueno, estos son 5 videojuegos los cuales yo personalmente te recomiendo que los he jugado, los he completado en su mayoría Aunque yo no creo que los se puede completar Y pues son estos juegos que yo te recomiendo los cuales pasarás horas jugando y probablemente divirtiéndote así como pasó conmigo Número 5, empezamos con Halo The Master Chief Collection ¿Qué es mejor que un Halo? Pues 4 Halos en un mismo juego Un mismo juego Contiene Halo 1 Remaster o Halo 1 Aniversario, Halo 2 Aniversario que es el Halo 2 en Super HD Halo 3 el cual nada más está como que mejorado, como que adaptado a 4K Y también Halo 4 Por cierto la versión de PC, si te lo tienes en PC, incluye Halo Reach Además de que en Xbox tú puedes comprar el DLC de Halo 3 Odyssey el cual es una historia O sea, es una historia algo diferente pero te la recomiendo muchísimo Creo que cuesta 65 pesos o al menos yo lo compré en eso O sea, si te gustan los shooters con la historia o de la huevo tienes que conocer a Halo Y si nunca le has dado la oportunidad, pues este es el momento amigo Además de que si tienes un Xbox y no tienes Halo O sea, ¿por qué te compraste un Xbox? ¿Por Gears? Bueno, si hay mucha gente que le gusta Gears Este normalmente lo puedes encontrar usado como en unos 400 pesos, 300, 200 Yo se lo compré creo que en 250 usado, pero eso también, o sea, el juego está final y todo Pero pues eso también depende de la suerte Creo que en digital anda como en 400 pesos y pues veis, son 4 juegos al precio de uno Y si nunca los has jugado, pues te lo recomiendo muchísimo En el número 4 de mi top tenemos a Shadow of Mordor o Shadow of War Son juegos muy parecidos unos con continuación del otro Personalmente yo te recomiendo más Shadow of Mordor A pesar de que la historia es un poquito más cerrada y realmente solo estás en Mordor Pero pues me agradó más su jugabilidad Porque tienes que ir subiendo de niveles, matando orcos, pero ojo Si un orco te mata, ten en cuenta que este orco va a subir de nivel O sea, en los orcos hay niveles, o sea, los básicos, los X, los que ni siquiera te vas de nombre Pero si uno de esos te mata, sube a un nivel, es que no me acuerdo, creo que se llama Peón o Caudillo No recuerdo el nombre, ya tiene uno que lo cuento Resistente a los disparos a distancia, resistencia a los ataques de hielo o algo así O sea, tienen diferentes tipos de resistencias Y pues bueno, tú tienes que ingeniarte para matar a los diferentes orcos Y pues al final pelear contra Sauron o la mano negra de Sauron Creo que ese es el primer villano En el juego encarnaremos a Talion y a Celebrimborn Y pues hasta ahí te lo voy a dejar, tiene que ir subiendo de nivel Mejorando tus habilidades, mejorando tu árbol Y pues nada, la jugabilidad es algo que me gusta muchísimo Se basa en el sistema de bloqueo Esparazos, bloquear, espadas, bloquear Sacar como que habilidades para golpear el piso Sacar a todos volando, flechas explosivas Neto, el juego es increíble Además de que es un juego mundo abierto Tú puedes dar la vuelta casi por todo el mundo Digo, a excepción de las misiones secundarias Que tienes como que ir a otro lugar Pero personalmente te lo recomiendo Para que explores todo el mundo O sea, neta, muchísimas cosas por hacer Además de cientos de misiones secundarias Como lo digo, yo tengo ese Shadow of No Tengo el Shadow of War en físico Pero el Shadow of Mordor te lo recomiendo más Y pues lo mejor es que está súper baratísimo O sea, el 1 lo puedes encontrar como en 100 pesos En tiendas en línea para PC Para Xbox no lo sé Pero creo que igual está súper barato Además de que, si no me recuerdo Creo que está en Game Pass Así que pues deberías checarlo Así que tienes Xbox y tienes Game Pass El 2 igual es muy bueno Pero como que no me ha agradado tanto la jugabilidad O sea, neta, me gustó más la jugabilidad del 1 Pero pues es prácticamente lo mismo Y si ves alguno barato Pues te lo recomiendo más el 1 En el número 3 tenemos a Rainbow Six Siege A diferencia de los dos anteriores Pues este es simplemente multijugador No tiene modo historia Y pues bueno, ¿de qué se trata? Eres un agente Bueno, puedes escoger cualquiera de los agentes Y es 5 contra 5 Defensores contra atacantes Uno deben entrar, salvar al rehén O si no, asegurar una zona Desactivar una bomba Diferentes cosas Y pues los defensores obviamente van a tener que detenerte Me agrada que tiene agentes de todo tipo O sea, tiene los agentes que pueden entrar así demasiado rápido Tiene los agentes de escudo Los que te dejan ciego Los que hacen sonar tu celular O sea, neta, tiene una infinidad Si lo compras Si te decides a comprar este juego Al inicio, neta, lo vas a odiar ¿Por qué? Porque es un juego demasiado táctico Es un juego en el cual tú tienes que conocer Dónde quedarte parado Tienes que conocer Pás o menos por qué ventanas entran los amigos Por qué puertas Dónde poner trampas O si no, al lado contrario O sea, tú debes saber por dónde protegen Por dónde normalmente ponen trampas Escudos o cosas así Debes aprender a usar tus habilidades O sea, los que me ven en stream Sabrán que este es de mis juegos favoritos actualmente O sea, me lo paso a jugar mucho tiempo Lo juego tanto en Xbox como en PC Los dos se los recomiendo Y pues bueno, este juego me encantó al final Por lo táctico O sea, por lo que Por lo preciso que es Número 2, Nier Automata Este juego, por desgracia, no lo tengo en físico Pero hey, está en Game Pass Así que no tendrás que gastar ni un solo peso ni más Si es que ya tienes Game Pass ¿Por qué te lo recomiendo muchísimo? Pues bueno, lo que más me gustó de su juego Fue su habilidad O sea, es un hack and slash No tan rápido Pero se basa en esquivar ataques Si tú dominas la esquivación de ataques Pues prácticamente tendrás el juego súper fácil Lo único más complicado son los jefes Los cuales sí son algo difíciles Pero prácticamente tienes curaciones ilimitadas Porque el juego no es tan difícil como un Ninja Gaiden Porque sí son imitadas Pero pues la verdad es que aquí no tanto Porque sí es un poco más sencillo Digo así en sencillo Porque pues hay partes que de plano Te vas a decir, güey O sea, neta me acaban de matar Llevo como media hora y no lo había guardado Pues sí, eso me pasa en los streams La historia neta es algo súper increíblemente extraño O sea, desde pelear con robots Que tienen sentimientos Bueno, desde empezamos de que nosotros somos androides Nuestro personaje 2B y 9C son androides Y no simplemente nos mandan a pelear con todos los robots Pero después todo se tornará extraño Porque los robots empiezan a hacer como Que no me mates, ayuda Este, no quiero sufrir Como de que güey, o sea, es un robot Porque tendría sentimientos Incluso te lo ven los protagonistas Dicen como de que Oye, esto no es posible Porque dicen así Tal vez solo son palabras random que están usando Pero después te encuentras con robots Con robots apretándose La tuerca, los tornillos Uno al otro Y después nacen una especie de androides súper extraños Con nombre Adán o Eva Bueno, los dos O sea, no quiero hacerte más spoilers Pero la historia está súper extraña Lo mejor es que tú acabas el juego Y dirás Oye, ya es el final Fue muy rápido Pues no Porque en ese momento Iniciarás la historia de nuevo Pero con otro personaje Y entonces mientras vuelves a avanzar Por los mismos lugares Como que ya entiendes Ah, ahora entiendo por qué este robot hace esto Por qué este robot se volvió loca Lo malo del juego Es que la historia Pues, o sea Me puse a ver un video explicando la historia Y está súper extrañísima Y súper larga Tanto que hay como unos Creo que son como cinco juegos Atrás de Atrás de Nier Automata Por lo que sí Tal vez no entiendas La 100% de la historia Te recomendaré verlas en YouTube Pero al menos Enterarás de lo que está pasando En este momento En la Cuarta Guerra de las Máquinas Y ahora sí, vámonos con el número uno El cual es Zelda Breath of the Wild Lo único negativo que le puedo ver a este videojuego Es que solo está en Nintendo En Nintendo Switch Y en Nintendo Wii U La historia es un poco sencilla Tú empiezas el juego Te despiertan Después de una guerra de 100 años Y te habla la princesa Zelda La cual te dice Oye Link, ayúdame A ese pelar contra Ganon Como que necesito tu ayuda En esto que me salves Así que por favor ve al castillo Para vencer a Ganon Pues oye, esto está muy sencillo, ¿no? Y sí, lo que puedes hacer Tú una vez te despiertas Juegos mundo abierto Por lo cual En ningún momento Tener restricciones A menos que sean Como que tu habilidad de trepar O tu habilidad de nadar O cosas así Entonces tú prácticamente Iniciando la historia Puedes empezar Puedes ir al castillo Y pelear contra Ganon Pero no te lo recomiendo Porque Eso te evita conocer Todas las historias Como la del rey Que prácticamente Abandonó su pueblo Por sus creencias que temía La leyenda La historia de los Zoras De la princesa Mipha De los Gerudo De los Ganon De los pájaros Que no me acuerdo Cómo se llaman Lo único que recuerdo De los pájaros Es que al menos Su líder era Rivalia Si no mal recuerdo O sea, si te vas directo Eso evitarás todo eso Además que neta La historia te la cuentan De una forma increíble Tendrás que encontrar recuerdos Para que Saber qué fue lo que pasó Hace 100 años Antes de la guerra Y luego O sea, neta Cuando consigues El último recuerdo Es algo increíble Como que ahora Como que ya entiendes Cómo llegamos a este punto Porque es el último recuerdo Que tiene Link con Zelda Y es muy bonito O sea O sea Bueno, no es bonito Pero pues como de casar Te da ganas de llorar Neta Yo casi lloro Honestamente O sea, Zelda Breath of the Wall Es un juego increíble Es un juego mundo abierto Tú decides En qué momento ir a este lugar En qué momento Puedes lanzarte a explorar Puedes desbloquear armaduras Neta Tienes muchísimas cosas por hacer Yo llevo como 80 horas de juego Y creo que en el avance Una vez que lo acabas Como que te dice Qué porcentaje del juego llevas Llevo como el 20% Lo cual es Es muy poco A pesar de que he hecho Muchísimos santuarios Si no me acuerdo Que se llaman así O sea O sea, el juego es increíblemente inmenso Siempre Entra en mi top de juegos favoritos De toda la vida Así que Te lo recomiendo muchísimo Zelda Breath of the Wild Y antes de terminar este video Un bonus World of Warcraft El cual puedes amar O simplemente Dirás el juego más aburrido Personalmente Yo lo amo Es de mis juegos favoritos Si probablemente en mi top 1 Videojuegos favoritos Bueno, él siempre está metiendo Con Halo Pero pues como World of Warcraft Solo es uno Entonces pues como de que O sea, es el juego De lo cual he jugado muchísimo Si no me recuerdo O sea, si juntas Todo el tiempo que llevo jugado O sea, en el mismo juego Tengo un contador Lo he jugado Por dos meses seguidos Es como si literalmente Dos meses de mi vida Me la pasé jugando World of Warcraft O sea, dos meses completos O sea, así 24 horas al día No es como de que haya jugado Tanto tiempo seguido Pero pues cuando lo compré Cuando lo empecé a jugar Prácticamente jugaba Como 8 horas diarias ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que O sea, en el otro juego Es infinito Prácticamente es imposible Comprender al 100% Así se puede Pero no te lo recomiendo En tu camino Entrarás a calabozos Estancias PvP 10 jugadores contra 10 jugadores 15 contra 15 Creo que 40 contra 40 5 contra 5 O si no Juntas a tu equipo Entras a calabozos míticos Haces raids Ah, en el otro juego es infinito Me tardé un día Explicándote Por qué vale la pena Jugarlo Pero yo creo que Hay más videos Que lo pueden explicar Además de que Este es solo un simple top El problema es que Para seguir jugando Tienes que pagarlo O sea, una suscripción 200 pesos al mes Sí, es algo pesado Es algo pesado Por si tú no trabajas Y simplemente estás estudiando Pero pues Sí Te lo recomiendo muchísimo Además es que Tiene pandas O sea Mi canal es Forza Panda Es un panda Te lo súper recomiendo Al final te preguntarás Soy J3 Forza Panda Y normalmente subes videos De Need for Speed ¿Por qué no recomiendas Ningún Need for Speed? Es porque Eso se debe a que Los juegos de Need for Speed Son demasiado cortos Lo que más me gusta De Need for Speed Es su historia Y las historias Las puedes sacar prácticamente En dos días Y los juegos que te mencioné Ahora pues Tienen una jugabilidad Muy larga Ya sabes Si te gustó este video Pues dale like Suscribirte Y pues nos vamos En el siguiente video Stream Es cierto Hago streams En Twitch Por si te interesaría Que pasar a saludar Por, digo Por, por, por pura Por mera coincidencia Como que te sobran Cinco dólares Y pues dices Ay, quiero suscribir A un canal de Twitch ¿Cuál hago? Pues, pues aquí está el mío O sea Forza-bajo Panda Panda con doble M Así que Nos vemos En el siguiente video Stream O lo que sea ¿Cuál hago?